La Tormenta 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 ¡Lucy! 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 ¡Está viva, muerta! ¿Qué pasa aquí, doctor? Déjeme ver, por Dios, Lucy ha sido atacada Lucy, basta de misterios y responda ¡Lucy! Yo lo sospeché y no pude creer Que algo tan espantoso y brutal aluciné Pudiese suceder, poseída está Pero aún hay salvación Lo que él ha atacado es poderoso Es el mal reencarnado en un cuerpo humano No hay que desesperar, debemos pronto actuar Hay que descubrir en dónde su guarida está Lucy sigue siendo ella Hay que dejarla sola el mal entrado y la devora Su fuerza es mucha más, no es toda Y no ser confiados, él es hábil, él sabrá Buscar la forma de llegar a lucir y atacar Debemos cuidarla, estar con ella hasta el final Y así encontrar, luz y encontrar, felicidad Yo te desafío a ti que trates de vencer a ti Te prometo, luz y que él no te hace poseer Salvaré mi vida ¡Juro! No te asustes si confía en mí Te protegeré Te cuidaré te peligro Tanto que sea Yo te asustes siempre Hago este momento Y sin embargo ahora En mí se ha roto algo Y lo disfruto con mi boda Qué fuerza extraña hay entre los dos que nos separa Lista estás, mi amor Junto a ti ya desposada, lista para festejar Cuidaré que estando a mi lado tú seas siempre feliz Oh, seremos los dos juntos, ¿verdad? Ya llegó la hora de toda esta felicidad Será como desde hoy, solo alegría y buena aventura Para ustedes no El sol que te brichará La vida es donde irá Enamorado eternamente Como expresar La tierra que vivimos Quiero a ti yo darte un regalo Un regalo Es tradición en mi casa El regalo Aquellos que se van a casar Un crucifijo que en ese día puesto te merece amar Yo te agradezco, amiga mía Pero no puedo aceptar ¿Cómo que no? No es que no se agradezca esto Es que no me lo merezco No, 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 no me pregunten más Sigamos con la fiesta y a bailar Y tal vez algún día Para mí me entenderá Perdón 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 De París Y al llegarme entre yo de la boda Y ya que el padre del Lord Arturo Amigo del mío era también Decidí tomarme este atrevimiento Y sin invitación en esta fiesta me presenté No hay problema No hay problema Es un honor ¿Verdad, Arturo? Claro, mi amor Que me llama Es mi prima Mi namurray Madmo a ser En verdad es un placer El placer es mío, con él ¡No! No es posible esto no es cierto Como es que ella está aquí Cinco siglos han pasado Desde que yo la perdí Una vez yo tuve amor Tanto tiempo que me ha perdido Tanto tiempo en mí pasó Y acaso de nuevo he de sentir Esa misma sensación Que mi cuerpo había olvidado Era mi pequeña flor Para ella yo era un dios ¿Quién eres? ¿De dónde es que tú vienes? ¿Qué magia te ha creado? ¿Por qué te he reencontrado? Y fui yo Y en un día la quebró Quien su alma condenó Quien su alma condenó No pude contener Esta pasión De querer Poseer 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 También su ser También su ser Y no tuve compasión Y así yo malvité A la que amé Hoy De nuevo Veo una flor ¿Será ¿Será acaso aquel amor? ¿Quién eres? ¿De dónde es que tú vienes? ¿Qué magia te ha creado? ¿Por qué te he reencontrado? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Allí estaré ¿Dónde sueñes? Soñaré Soñaré ¿Dónde sueñes? Es claro ¿No ves que hemos logrado Eternamente amarnos Eternamente amarnos El tiempo no ha pasado Y no ¿Quién nos puede separar? ¿Quién se atreve a desafiar La fuerza que hay en ti Ahora que estás Junto a mí Por los siglos Detendré Nada me ha de detener Ven Te pido espérame Que voy así Y por fin Solo para mí Será Ahora que todo está bien Comencemos con el baile Y ya que conde es extranjero Le corresponde empezarlo Conmigo A usted ¿Verdad Arturo? Lo que tú digas estará bien A bailar Pues entonces mi señora A bailar Pues entonces mi señora A bailar Lo que tú digas estará bien ¿Verdad Arturo? A bailar A bailar Pues entonces mi señora ¡Ay, mire! ¿Pero qué hizo? ¡No! 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 ¡Está muerta! ¡Dracula! ¡No! 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 ¡No!